la cuestión que el chabón se le creía mal, creía que tiráramos a una de las chicas como carnava para los zombies pero al final, el que usó como carnava fue él ¿cómo llegaron acá? yo y yo somos compañeros de la facultad, nos conocimos mientras oyamos el ataque de los zombies empezamos a caminar y bueno, vivimos de casa y acá le encontramos a Martin que vive con Saúl si, fuimos los primeros en llegar y yo trabajé en una escuadra de acá y un cliente me saltó de encima y le tuve que partir la cabeza con una llave de inglés era todo lo que podía hacer oh, me imagino ¿y vos? no, yo vivía acá, en realidad la vieja que vivía acá no era mi abuela sino que era una vieja picuida pero bueno, se murió hace unos días, tenía un fósil, 115 años más o menos yo estaba durmiendo cuando llegaron, soy delusida es drogo, ¿y vos cómo llegaste Tony? eh, mirá, es un poco largo de contar pero sin ofender, solo pasó un poquito peor que usted estas últimas horas han sido una locura bueno, veamos cómo podemos salir de acá, ¿tienen armas? si, hay un par de armas antiguas por acá, un par de espadas y un par de cosas más también, podemos usar bueno, necesitamos saber cómo está la cosa acá afuera tenemos el abaltido, podemos ir bárbaro, ¿cómo vamos? hay un asesor, podemos ir ah, mirá, este es el forro que es que hicieron está basta, un par de armas antiguas hay un par de armas antiguas tal no no Che, ¿crees que vamos a poder salir de acá? ¿Cómo se matan esos bichos? Esos bichos no se mueven. ¿Estoy viendo en una película cómo se matan? No se mueven, ya están muertos. ¿Y al final qué van a hacer con la salida acá? ¿Qué van a hacer con los salones? Y mira, vamos a agarrar por el lado del río y de ahí nos vamos para las sierras. Mientras menos civilización haya, menos bichos va a haber. ¿Y qué nos vamos? ¿Qué tal es mi boca ahí? Yo llegué acá a pie, y a pie me voy a ir. Vamos a partir de los zombies. Vamos a partir de los zombies. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!